¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Mucha gente a veces dice, ¡Uy! Los santos son muy altos, inalcanzables, casi ellos pudieron vivir eso porque fueron santos. La santidad es cercana, es real y se hace muy cerca del ser humano en lo cotidiano. Amar cuando tenés que amar, decir la verdad cuando tenés que decir la verdad, servir cuando tenés que servir, perdonar cuando tenés que perdonar. Es vivir en todo asemejándote a Cristo, amarlo, dar testimonio de su fe, decir realmente tu fe cuál es, no ocultar, no tapar esa fe que está en el corazón. La santidad se hace realidad cuando vivimos en lo cotidiano como Jesús vivía, amando, sirviendo, perdonando, llevando la alegría, llevando la paz, sanando heridas, no hiriendo, no lastimando, sino levantando, consolando, poniendo luz, poniendo paz. Vamos a pedir especialmente que este llamado a la santidad que tenemos nos mueva el corazón para vivir esa santidad en lo cotidiano. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.